Música Solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Él no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite. Yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Él no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Él no es un nombre, a Él no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite, yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Él no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite, yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Él no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Yo soy amor, su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite, yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Él no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite, yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Él no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite, yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Dios no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite, yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Solo hay una fuente, solo hay un creador, solo existe un gran arquitecto, solo existe un todopoderoso, independientemente de como cada uno elija llamarlo. Dios no es un nombre, a Él no se lo puede limitar, a Él no se lo puede comprender, dividir, sectorizar. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Su amor, su amor, su paz, todo lo perfecto que es inmanente en Él, existe en cada uno de nosotros y en la esencia de todas las cosas. Repite, yo soy amor manifestado, verdad manifestada y esencia divina manifestada, conforme a la ley del Padre, conforme a la ley del Padre, conforme a mi evolución, a mi aprendizaje y a mis posibilidades. Amén. Gracias Padre.